El peaje de Puente Piedra 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 pueda llegar a la unidad del contrato en su debido momento. Pero de manera inmediata es la suspensión de todo el tema. Con respecto a lo declarado por el contrato, ¿no venció el plazo para declarar a la conciencia? ¿Cuál es la posición directa? ¿Habemos tenido reuniones con él? ¿Qué es la unidad de la conciencia de la conciencia de la conciencia de la conciencia de la conciencia? Bueno, sí, la nulidad del contrato de manera inmediata, mediante el proceso administrativo o judicial, ya venció el plazo. Ya pasaron más de tres años, pero definitivamente, mientras que exista voluntad política, los técnicos pueden llevar un proceso que permita declarar la nulidad del contrato mediante un proceso de arbitraje, probablemente. Pero la suspensión del cobro del peaje de manera inmediata solamente es voluntad política de hacerlo. Si es que el alcalde hoy mismo dice, esos peajes ya no se cobran más, se deja de cobrar de manera inmediata. Y eso es lo que buscamos, una respuesta favorable. ¿Usted siente un sesgo de la alcalde Muñoz, que no tiene la voluntad de realizar lo que usted indica? Bueno, entiendo que los caminos que plantea Lima Metropolitana para llegar a la nulidad del contrato son caminos bastante largos y que va a requerir, lastimosamente, mucho más tiempo y más recursos para la municipalidad para defender la posición que tiene. Pero es precisamente una decisión inmediata la suspensión del cobro del peaje. Se puede demostrar por qué se pide ello, precisamente cuando se tenga la sentencia de Estana Villarán y probablemente la sentencia de otras más personas involucradas en la corrupción de este contrato. Muchas gracias por la información y ahora nos vamos a la...